Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a usar el plano de trabajo y la rejilla. Cuando estamos en el módulo Draft, pues esto de aquí, esta rejilla, es el plano de trabajo y lo vamos a utilizar para seleccionar los puntos de ahí y desplazar objetos dentro de este plano de trabajo. El plano de trabajo podemos cambiar su posición dándole a este icono de aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el plano en el XZ, ahí estaría el plano, ahora vamos a ponerlo en el XI y en general ahora veremos que lo podemos poner en diferentes sitios para trabajar con él. Para poder seleccionar los puntos de este plano de trabajo vamos a activar este icono de aquí, que es el de la rejilla. Y ahora vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos, vamos a tirar primero una línea, la vamos a tirar desde el extremo hasta un punto de aquí de la rejilla. ¿Veis que se me quedan ya seleccionados los puntos de la rejilla? Así que vamos a coger, por ejemplo, este de aquí. Ahora tiramos otra línea desde este extremo hasta otro punto de la rejilla, por ejemplo, aquí. Y vamos a tirar otra línea más desde un punto de la rejilla a otro punto de la rejilla. Ahora vamos a mover este cubo azul, lo vamos a desplazar por el plano de trabajo. Le damos a mover, vamos a seleccionar este vértice como punto origen y ahora, como tenemos seleccionado para que me aparezcan los puntos de la rejilla, pues lo podemos poner en cualquier punto de este plano XI. ¿Veis? Y así es mucho más fácil mover los objetos de una manera fina. Ahora vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Este plano de trabajo lo podemos poner en cualquiera de las caras de cualquier figura. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Para ello seleccionamos esta cara, le damos aquí y automáticamente el plano de trabajo se nos coloca sobre la cara que hemos seleccionado. Y ahora, como ya lo tenemos ahí, pues ya podemos mover objetos dentro de este plano. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Cogemos el cubo azul, seleccionamos el extremo de la cara inferior y ahora ya al moverlo por aquí, ya se me está moviendo en el plano que pertenece a esta cara. Cuando pasamos por aquí encima, veis que no se me selecciona ningún punto. Eso es porque tiene prioridad la pieza gris. Para seleccionar correctamente, vamos a ponerlo en el modelo alámbrico y ahora ya sí, aquí podemos perfectamente seleccionar los puntos de la rejilla. Vamos a colocar el cubo, por ejemplo, pues aquí arriba. Aquí. Este plano de trabajo lo podemos colocar en cualquier cara. Vamos a ponerlo en esta. Seleccionamos la cara, le damos a este botón y se nos pone ahí el plano de trabajo. Pues vamos a poner ahí el cubo amarillo y lo vamos a desplazar en ese plano de trabajo. Esto ya lo sabemos hacer. Seleccionamos primero el objeto fijo, después el objeto que queremos mover, le damos a la herramienta de alinear. Alineamiento. Vamos a hacerlo, por ejemplo, desde esta cara. Seleccionamos puntos en el sentido de las agujas del reloj, aquí en el sentido antihorario. Alineamos. Ahí se nos pone ya el cubo. Y ahora ya con esto podemos hacer un posicionamiento fino. Seleccionamos el cubo, le damos a moverlo. Hacemos que sea ese punto de ahí abajo y ahora ya lo podemos mover y posicionarlo en cualquier punto de la rejilla. Vamos a poner el modelo alámbrico y aquí ya lo podemos colocar. Nos faltaría aprender a rotar, que esto lo haremos más adelante, para poder posicionar y orientar los objetos en cualquier plano. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo con este cilindro. Seleccionamos este plano, colocamos ahí la rejilla y vamos a colocar ahí el cilindro, como ya sabemos, con la herramienta de alineación. Siempre tengo problemas con el cazam. Ahí. Y lo mismo, vamos a ponerle esta cara de aquí arriba. Uno, dos, tres, sentido horario. Uno, dos, tres, sentido antihorario. Alineamos. Y ahora vamos a desplazar el cilindro. Lo seleccionamos, vamos a elegir, pues por ejemplo, su centro. Y ahora ya podemos colocarlo, vamos a pasar al modelo alámbrico para que se coloque bien. Ahí podemos ponerlo ya en cualquier punto, por ejemplo, pues aquí. Y ahí lo tenemos. Vamos a colocar la rejilla en el plano XI. Os recuerdo que para eliminar la rejilla, para no verla, lo podéis hacer con la opción G y R. Y aquí desaparece. Y ahora ya lo importante es practicar. Así que, como ejercicios, os propongo lo siguiente. Ejercicio número uno. Vais a hacer esta maqueta. Es una maqueta de una ciudad. Una especie de skyline cutre. Esto está hecho con... Está hecho colocando la base y una rejilla sobre esa base. Y ahí están ya colocados los distintos edificios, pero simulando las manzanas de la ciudad. Los he puesto luego a diferentes alturas. Y las dimensiones que he utilizado son estas de aquí, pero podéis utilizar las dimensiones que vosotros queráis. Como ejercicio número dos, vamos a hacer esta botonera básica. Solo son tres botones. Pero los vamos a posicionar correctamente en esta cara. Y para ello, aquí os dejo las dimensiones. Para ello, colocáis la rejilla y en estos puntos de la rejilla colocáis los centros de los botones. Y ya con esto conseguimos hacer un posicionamiento fino. Y como ejercicio número tres, os propongo que hagáis esta arma medieval, que tiene pinchos. Para colocar los pinchos, ponéis la rejilla en una de estas caras, que es un prisma de base hexagonal. Pues en cada una de las caras colocáis las rejillas. Y ahí hacéis unos conos, los posicionáis en este plano y luego los vais colocando correctamente ahí en la rejilla. Aquí podríamos utilizar repetición para hacerlo más rápido, porque son muchos conos. Pero prefiero que los posicionéis a mano, porque así practicáis el módulo draft. Esto es todo. Ay, perdonad, perdonad, se me ha olvidado. Las dimensiones del palo serían estas de aquí, 16 milímetros y 150 de largo. Y ahora ya sí, esto es todo. Desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.